Bueno, ahora después de lo que habéis visto y de esto que hemos hablado, a que vale la pena aplaudir hasta partiros las manos por los niños cuando bailas, ¿sí o no? Pues venga, vamos a continuar, que yo ya no sé ni dónde estoy. Continuamos en el Campeonato de Hip Hop de Aragón, en la categoría infantil, y recibamos con un fuerte aplauso en el escenario que vienen desde Utebo a Small Street. El Campeonato de Hip Hop El Campeonato de Hip Hop El Campeonato de Hip Hop ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios, se han caído! ¡Foto! ¡Foto con Estefanía, su entrenadora! ¡Juntarse para la foto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy, que solo nos quedan cuatro grupos para irnos a comer! ¡Vamos conectando! ¡Va surgiendo el feeling! ¡Un tú y yo, un yo y me acordé! ¡Me acordé! ¡Grande! ¡Qué sonido tan agradable! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos para Just Dance de Moyá! 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 ¡Fuertes aplausos para Just Dance! ¡Fuertes aplausos para Just Dance de Moyá! 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 Gracias por ver el video. ¡Fuertes aplausos para Just Dance! Bueno, a ver, a ver, foto, foto, eh, foto. Foto con Verónica, su entrenadora. ¡Ven acá, ven acá! ¡Alborotadoras! ¡Groupies! ¡Las de la botella de agua! ¡Oh, que queda poco! ¡Queda muy poco! ¡No sabéis quiénes son martes y trece! ¡Generaciones perdidas que no sabéis quiénes son martes y trece! ¡Ay, luego hablamos! ¡A ver! ¡Mira cómo les aplaude! Bien, amigos, que nos quedan solo tres grupos. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Franch? ¿Jorge? Tío, ¿Jorge? ¿Eh? ¿Sí, no? ¿Todo bien? Pregunto. Bien. Quedan tres grupillos solo. Y... ¡Cuédate, córrela! ¡Uy, espera! Mira, escucha, escucha. ¡Calla, calla! ¡Escucha! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! Siguiente grupo. Ellos vienen desde Zaragoza y son... ¡Chic Style! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chica Style! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Foto!